Volva a ver al en el tiempo, recorriendo la distancia Criollos galopando al viento, con gran coraje y prestancia Criollos galopando al viento, con gran coraje y prestancia Tucumán vibra en el monte, son patriotas verdaderos Golpeando sus guardamontes, más de mil gauchos ferreros Golpeando sus guardamontes, más de mil gauchos ferreros